Música Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de este libro. Realmente hoy el local se ha quedado pequeño, lo cual es una gran alegría. Y creo que es justo porque este libro, por lo que he podido revisar, es muy interesante y yo creo que revela algo que se conoce poco, revela mucho de la inventiva de los cubanos y sobre todo revela que en un régimen como aquel no hay forma de poder desarrollarse. Pero para poder comentar el libro y poder realmente hablar, tenemos primero a la editora que es la que se va a encargar ya de esta presentación. Digo, Marlene. Gracias. Gracias.